Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a este canal Goods en 22, soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes el poder que ganó Daniela Navarro en la casa de los famosos segunda temporada semana 8, lunes de eliminación, vamos a comenzar Pues bueno chicos comenzamos con que cada domingo se pueden ganar un sobre dorado el cual incluye ya sea un regalo sorpresa o un poder ventaja se pudiera decir también a lo que se encuentra en ese sobre, como sabemos esta semana le tocó a Daniela Navarro ya que ganó el juego de azar, de dados, de suerte, así prácticamente, pues generó 24 puntos, no se le acercó ni Salvador Cervony ni Rafa el eliminado del día de hoy pero como sabemos Daniela Navarro ya había ganado este poder anteriormente pero le tocó un regalo y en esta ocasión si es una ventaja poder debido a que fue lo siguiente, le tocó que prácticamente descontaran 3 votos de su nominación pues a ella, en pocas palabras así de fácil, si le dan a Daniela Navarro 10 puntos chicos le van a descontar 3, se quedaría en 7 si le dan 3 puntos para nominar a Daniela Navarro, se los van a descontar y se quedaría en 0, o sea que no estaría nominada pues esta ventaja más que darle un poder, ventaja o algo así parecido, le beneficia demasiado a ella porque puede empatar a una persona del cuarto azul para quedar en un lugar, ya sea en un segundo lugar, un cuarto lugar pero le conviene que quede en el cuarto lugar, ya que este poder sería beneficioso si tienen 7 puntos, porque siento que si va a llegar esa cantidad, o unos 5 puntos y ya le descuentan pues 3 puntos, quedaría en 2, se salva, o si llega a 7 puntos se quedaría en 4 y llegaría a un cuarto lugar imaginando que metan un integrante del cuarto azul, este es el poder que ganó o ventaja que ganó Daniela Navarro lo vuelvo a repetir, el poder es que le descontarán 3 puntos de los votos que le den en contra a Daniela Navarro no sé chicos, que opinan, ya saben, suscríbanse, compartan, denle like para más información de la casa de los famosos segunda temporada, semana 8, nos vemos, chao chao